Bienvenidos, ¿cómo están? Lobo Garto en esta parte de la pantalla. Como ya les había spoileado en el video anterior, esta vez haré otro Digimon, nada más y nada menos que Atanemon, en la línea evolutiva de Palmo. Y estos serán los materiales. Porcelana fría, pinturas acrílicas, cuchillas, pinceles, agua, sacamugre 17, algo para planar, tijera, trapo, seguridad y confianza en ti mismo. Porque yo creo en ti, sí, en ti que estás viendo este video sin saber cómo llegaste aquí. Veamos el proceso. Cogemos un pedazo de porcelana fría de color verde, un verde claro, como le conoce increíblemente verde lechuga, y amasamos un poco. Con este pedazo vamos a formar una pequeña bola. Cortamos un poco porque me parece que es demasiado. Todo esto va a ser el cuerpo y la cabeza de Atanemon. Una vez ya formada la bola, vamos a empezar a cortar para hacer la cara. Empezaré a darle forma. Creo que por este lado está mejor. No, no, no. No, no, no. ¿Es el firme? No, bueno, a lo que salga. Empezamos a cortar para quitar este pedazo y después cubrirlo con otro color de porcelana fría para formar la cara de Atanemon. Este cuchillo es demasiado filudo así. Y está miedo. Ah, me pasé. Corté mucho. Wow. Bueno, pero se puede arreglar. Colocamos un poco más de porcelana fría y volvemos a cortar tomando puntas en los lados de la cara. Ahora sí vamos a darle un poco más de detalle a los bordes. Voy a recoger la basura. Ahora en la parte que hemos cortado vamos a mojar un poco con un pincel. El siguiente paso que vamos a hacer será colocar un pedazo de porcelana fría de color crema. Un momento. ¿Vieron eso? Un suceso paranormal. La mesa es recta como para que la caída haya sido de esa forma. Vamos a verlo en cámara lenta para ver qué es lo que ha pasado. A ver... Ah, eso es lo que pasó. Valsa el arma. Continuemos. Bien, seguimos cubriendo toda la parte con problema de color crema o blanco. O crema blanco. Voy a utilizar la saca mugre 17 para uniformizar las partes. Voy a hacer que estos pedazos que he unido queden de la misma forma que el cuerpo. Para que parezca que es una sola pieza. Así que eso me está tomando un poco de tiempo. Ahora cojo unos pedazos pequeños de porcelana fría y voy a empezar a aplanar. Coña saben quién. Y cortamos en forma de hojas. Vamos a hacer dos de estos. Para hacer la hoja voy a utilizar este método. Doblo la mitad y después lo desdoblo. Y no sale la hoja. Voy a repetir el mismo procedimiento para la otra hoja. Ahora vamos a hacer el tallo. Para esto vamos a formar un palo muy grande. Y después vamos a doblarlo a la mitad. Enredándola. Unimos el tallo con el cuerpo. Y después en el tallo colocamos las hojas. Cortamos un poco las puntas para que sea más fácil hacerlos desaparecer cuando coloquemos las hojas. Con un poquito de porcelana fría vamos a hacer unas tiras delgaditas. Y vamos a colocarlo encima para que parezcan tallos más miradores. Luego de eso vamos a juntar los tallos con las hojas. Para esto utilizamos un poco de agua y pegamos. Bien, ahora vamos a dejarlo secar un poco. Una vez que esté un poco más seco vamos a empezar a hacer orificios en la parte de los ojos para que sean los sonhots. A este orificio vamos a darle la forma de los ojos de Tanimundo. Que son un poquito alienígenas. Y vamos a hacer lo mismo para el ojo derecho. Una vez que ya hemos terminado de hacer los ojos sin disparizcan que están bien. Vamos a cortar también formando la boca. Empezamos del medio y vamos hacia los lados de forma redondeada. Así como la boca de Pikachu. Cada vez que hagamos el corte vamos a jalar un poco para que sobresalgan los labios. Luego con porcelana fría de color rojo oscuro vamos a proceder a rellenar los ojos. ¡Hey! Se parece el marxinito ese. Ahora vamos a eliminar los excesos para que finalmente tengan la forma que cremos. Vamos a limpiar un poco también con saca de mugre. Ahora con porcelana fría de color crema vamos a hacer las patas. Para eso cogemos a cianito. Ok, se las lleva a través. Vamos a medir el tamaño de las patas. Como si estés en gotitas. Vamos a hacer cuatro porque ya tenemos que tener cuatro patas. Luego vamos a aplanar una tirita de porcelana fría de color negro. Y vamos a cortarlo en una tira bien pequeña. De esto vamos a hacer las suyas. Y cortamos en forma triangular. Tres para cada pata. Bien, estos pedacitos vamos a unirlos a las patas. Cuando unamos vamos a darle un poquito de forma redondeada. Para que quede más como una uña y no como un triángulo. Luego lo que queda sería pegar las patas. Para esto vamos a cortar un pedacito de la punta de las patas. Para que tenga la forma redondeada del cuerpo y podamos pegarlo. Ahora que tenemos ya todo pegado. Lo único que nos queda es asentar la boca. Quítate de ahí. Así está mejor. Bueno, ya que la estúpida cámara enfocó mi pelo. Veamos mi cabello. Bien, terminado esto. Vamos a limpiarle la boquita al bebé. Ahora paso al final vamos a hacer los reflejos de los ojos. Vamos a hacer dos tipos de reflejos. Uno que es para el mismo color rojo. Y otro es el reflejo característico, blanco. Para esta parte de los ojos vamos a utilizar un poco de pintura acrílica de color rojo oscuro pero más claro. Al final vamos a añadir el reflejo blanco. Y así es como me quedo. Prueba a hacer tu propio tanemón. ¿Quieres ver el paso a paso de cómo hice este cocoon? Sígueme en Facebook, Twitter o Instagram. Ahí están publicados algunos de mis otros trabajos incluidos el de este sensual cocoon. Si te gustó el video te invito a suscribirte, dejar tu like o comentar. Me gustaría decirles que el próximo video no tratará sobre un Digimon pero no puedo. Nos vemos en el próximo video. Chao.